Este Domingo de Ramos tienes una cita con Sevilla Pasión y Esperanza, el nuevo espectáculo de Pascual González y cantores de Hispalis. Del 28 de marzo al 4 de abril, disfruta cada noche en el Teatro Cartuja Center de una Semana Santa muy especial. Vive esta pasión histórica de domingo a domingo. Sevilla, Pasión y Esperanza.